En el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Policía, durante la ceremonia organizada por el 22 Ayuntamiento de Tecate, el Director de Seguridad Pública en este municipio, Francisco Castro Trenti, dio a conocer que durante el pasado mes de diciembre, como resultado de las diversas estrategias implementadas para el combate de la delincuencia y prevención del delito, fueron presentados ante el juez calificador alrededor de 3.000 personas durante el mes de diciembre, por lo que se logró disminuir la delincuencia un 11% en el Pueblo Mágico. Castro Trenti aseguró que a partir del 1 de diciembre se ha redimensionado el trabajo de la Policía Municipal, trabajando intensamente para recuperar la confianza ciudadana con convicción, entrega y valor, esforzándose cada vez más para contener y abatir la delincuencia. Sobre todo, en los delitos que más impactan como lo son el robo a casa habitación, en vía pública y a comercio, mismos que disminuyeron considerablemente debido al aumento en patrullaje y pie tierra, afirmó el funcionario municipal. Agregó el jefe de la Policía Municipal que de las 3.000 detenciones realizadas durante el pasado mes, únicamente en dos casos fue presentada denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos, por supuesto, abuso policíaco, mismas que no prosperaron, pues no se ha emitido recomendaciones por parte del organismo antes mencionados, por lo que se asegura que la Corporación antepone los derechos humanos de los ciudadanos. Por último, Francisco Castro anunció la implementación de un programa de radio en una estación local, mediante el cual se buscará el acercamiento con la ciudadanía. Un programa de una hora en el que se discutirán temas de interés ciudadano, creando confianza a partir de resultados y asimismo un vínculo estrecho con los residentes de este municipio, brindando orientación legal y apertura ciudadana para comunicar sus necesidades. ¡Gracias!